Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, cuatro pósters todos los meses, búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, un día más un nuevo vídeo a la carta, en este caso nos lo ha pedido nuestro buen amigo Juanjo. Un buen amigo Juanjo que tiene muy mala idea, creo, en ciertas cosas, lo digo con todo el cariño del mundo y como broma, evidentemente, pero que nos ha mandado una visión extremadamente difícil hoy. Pero por supuesto le voy a dar las gracias por ello. Lo primero, le voy a dar las gracias a Juanjo por haber elegido Acción Cine para realizar este vídeo. Ya sabéis que aquí abajo en la descripción, y además aparece un faldón, un banner por aquí abajo, contándoslo, abajo en la descripción, podéis solicitar los vídeos a la carta que queráis. Ahí abajo, pedirlos y se pondrán bien las instrucciones, Whatsapp y tal, y se pondrán en contacto, bueno, responderán para explicaros cómo funciona. Es muy sencillo y ahí podéis informaros si queréis uno de estos vídeos a la carta con dedicatoria especial como el buen amigo Juanjo, que aprovechamos, evidentemente, para saludarle y para darle las gracias. También, en segundo lugar, le vamos a dar las gracias por haberme elegido a mí, por haber decidido que sea yo, aunque no sé si esta vez era una venganza o algo. Que sea yo quien analice esta película y quien hable de ella. Juanjo, gracias. De corazón haberme elegido. Haber dicho, tú, esta te toca a ti. De verdad, gracias porque somos varios haciendo vídeos y siempre es un honor que te elijan y digan, quiero que esta persona se encargue de este vídeo. Incluso, cuando la película, aquí no puedo agradecértelo, me has hecho volver a verla. Yo no quería. Recuerdo que la he visto una vez en su estreno en cine, la vi en cine y luego la vi como 4 o 5 años después en televisión, creo que en Telecinco. Y no volví a verla nunca más, hasta hoy. La había ignorado durante casi 20, durante más de 20 años y hoy ha vuelto a mi vida. La tengo en Blu-ray, la tengo en un Blu-ray alemán que está por ahí, pero la tenéis en Prime Video. Y hoy voy a excusarme un momento y voy a explicaros una cosa. Pese a lo que podáis pensar, pese a lo que algunos crean, pese a lo que algunos piensen, yo no disfruto, y no creo que ningún compañero mío disfrute, haciendo críticas negativas. Yo lo paso mal haciendo una crítica negativa. Lo paso mal porque entiendo que hay un montonazo de gente trabajando tras una película y que no muchos, o ninguno de ellos, algunos a veces sí, te toca una parodia o una forma de reírse, ¿eh? Vale, lo puedes entender. Y es comprensible que diga, pues he hecho una película muy mala, pero no creo que nadie, la he hecho a posta, no creo que nadie, ni en esta película ni en una otra, diga, vamos a hacer la peor película posible. Y los demás digan, sí, 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 sí. No, creo que la gente intenta hacer lo mejor su trabajo, pero a veces, por mucho que se intente, salen cosas como esta. Una película ni fasta a todos los niveles, verla era un dolor, con un guión horroroso, tan malo, tan tan malo que duele cuando dicen determinadas frases, los diálogos son para cogerlos con pinzas y heden los diálogos, con una dirección de me aburre todo esto, yo solo quiero cobrar mi dinero, o de me da igual lo que digáis, yo he venido aquí a cobrar mi dinero porque sois tan pánfilos que vais a pagar por hacer lo mismo otra vez, y a mi vida me da igual todo, con unas coreografías y un despliegue teatral realmente ridículo, da mucha vergüencita, y con unas interpretaciones lamentables en casi todos los casos, en el 90% de los casos. De hecho, esta crítica va a llevar solo una estrella, y esa estrella solo por una actriz, si no fuera por esa actriz, esta película es de cero. Y yo no disfruto con eso, de verdad, yo no disfruto haciendo esto, no cojo y digo, ah, cuchillo jamonero y a destrozar aquí. No, yo preferiría decir, joder, qué buena era, cómo evoca tal, la fotografía, la dirección, no. No me gusta estripar una película, no me gusta destrozar una película, no me gusta hacer sangre con ella. Con lo cual esta crítica va a ser un poquito más corta de la habitual, no nos vamos a ir a esas duraciones enormes porque no quiero hacer sangre. Creo que hice lo mismo, por ejemplo, con el niño del pijama rayas. Pero es que aquella película era más rescatable que esto, que esto que apenas califica para película. Como habéis podido ver en el título, estamos hablando de Showgirls. Lo más gracioso, y a tiempo queriendo volver a ver la película, porque de un tiempo a esta parte se le ha entrado como una especie de movimiento, de fuerza viva de la gente que dice, Showgirls era tan mala que se convirtió en buena. Y le dio la vuelta a la tortilla. Algo así como Sarnado, que es tan mala que es buena, pero es que en Sarnado se adrede. Es a propósito, en Sarnado cogen, como hemos dicho antes, Sarnado cogen unas señoras que dicen, tate, tate, vamos a reírnos, vamos a hacer un salto, deja aquí, porque vamos a reírnos de la gente. Que verás cómo se lo parten, se parten de esa y nos mofamos. Mira, encuadra que solo se vea el codo de un personaje. Cosas de ese estilo que solo se le ocurre a los de Sarnado. Aquí creo que la película va más en serio y en algún momento, creo que en algún despacho de Hollywood, alguien dijo, esta película no solo nos vamos a forrar, sino que además va a ir a los Oscars. La van a nominar. Estaba intentando ver porque la he estado buscando y quiero ver, no he encontrado lo que hizo en taquilla. Pero no me importaría, ostras, ostras, lo de Filmin y lo de... ¿Hay un Showgirl 2? ¿Por qué hay un Showgirl 2? ¿Quién es el psicópata que ha hecho un Showgirl 2? Por Dios bendito. Quiero mirar un par de detalles también a la hora de hablar de la película. Pero lo dicho, no quiero hacer sangre con ella, no quiero destrozarla, quiero que la crítica sea cortita y al pie y quiero hablar de Showgirls de la mejor forma posible y de la forma más intrascendente. Vamos a tomárnoslo con humor, porque creo que es la única forma de tomarse una película así. Pero repito, no es que de la vuelta este boom que ha habido de... Es tan buena que se ha vuelto de culto. De culto mis narices. Es veneno en el alma. Es malísima. Es horrorosa. Desde la escena inicial... O sea, produce vergüenza ajena. Yo no creía... Que una película... Yo cuando la vi la primera vez tenía 15 años. Recordad que estamos hablando de año 95. Es una película... ¿Qué decir? Para lo que es. Cuando tienes 15 años. Si vas a ver la cine, no evidentemente, pero... Que es para recrearte luego. Es que no vale ni para eso. Es que estás viéndola y es que hace feo los desnudos. El sexo es horrible en esta película. El sexo tiene que estar penado por ley. O sea, los personajes tienen sexo y casi están... Es que no hay por dónde cogerlo. Esto es una película con una crítica con spoilers. Spoilers. Así que si no habéis visto Showgirls, en España la tenéis en Prime Video. Es fácil de conseguir. Y si la habéis visto, lo siento por vosotros. Pero si no la habéis visto, meteros a verla en Prime Video. Disfrutadla o algo así. Y ya luego me contáis cuando eso. Podéis seguir viendo el vídeo. Sé que nuestro amigo Juanjo la ha visto y por eso no la ha pedido. Pero creo que él la ha visto y creo que está buscando la complicidad del guiño. Imagino a lo mejor es que en la película de su vida. Si te encanta, lo siento en el alma. Siento que pueda sonar cruel. Pero es que no hay... O sea, solo hay una tabla de salvación en toda la película. Y a esa tabla no hay... Es que dura dos horas y cuarto encima. Es que no hay suficiente espacio para que se agarre. O sea, esto es Jackie Rose en el Titanic. La mesa. O sea, la puerta. Pues lo mismo. No cabe nadie más que esta señora. Que es la salvación de este Titanic. Que es que es un barco que ves que se hunde. Alguien le dijo a Paul Verhoeven que tenía que hacer esta película. Tras el éxito, sobre todo, de Instinto Básico. Y yo creo que Paul Verhoeven, que es un poco cachondo y es un poco sinvergüenza, diría... Tate, que no vamos a reír bien. Tate que vamos a aprovechar y vamos a montar un cisco... Que lo van a flipar. Y alguien ha decidido darle dinero para ese cisco. Lo que no me hace gracia, sino lo que más me maravilla de todo ello... No solamente el hecho de que haya habido, pues... Gente que ahora la considera una gran película. Que nadie le pase los pies en aquel momento. O sea, que nadie viera y dijera... Chico, 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 chico. Pero ¿dónde estás yendo? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto es horrible? ¿Esto no hay por dónde cuelos? No, no. Había gente que creía... O sea, dentro del estudio hubo gente que pensaba que esto iba a conseguir... Un... Un Oscar o dos. Showgirls, que podía estar nominada mejor actriz incluso... Para Elizabeth Berkley, que podía conseguir... Algo de repercusión, no solamente económica. Pensaban que se iban a forrar. Y lo único que consiguió la película, aparte de ser un fiasco comercial considerable... Es acabar con la carrera de Elizabeth Berkley. Casi acabar con la carrera de Gina Gerson. Prácticamente acabar, porque a partir de ahí Gina Gerson... Por recordar en lo que la hemos visto. Hacer que... Kyle Malahan pasara a estar escondido durante parte del tiempo... Hasta que... Casi volvió Twin Peaks. Y seguramente hacer mucho daño a la carrera de gente... Pues el chaval que hace de bailarín, el actor este negro que no me acuerdo el nombre... Que sale en Speed, por ejemplo, y en Speed 2... Pues casi, casi cargarse su carrera. Todo eso... Porque repito, alguien en un estudio dijo... Vamos a repetir el éxito de... Vamos a repetir el éxito de Charito Stone. Vamos a repetir... Yo creo que instinto básico... Si la damos otra vuelta y ponemos strippers... Strippers que yo creo que son una de las expresiones más aburridas y más dantescas... Por el público, por esto, no por las pobres bailarinas... Asmas de la caridad de ellas, pobrecicas mías... Que son tratadas como cacho de carne. De hecho, por cierto, en torno a esto... Si podéis leer la biografía de Gina Gerson... Si no sé quién es Gina Gerson Buscaldo... Gina Gerson trabajó un tiempo de... Antes de dedicarse al cine para adultos... Trabajó mucho tiempo... O un tiempo importante... Creo, además, en Las Vegas, en locales de striptease... Y dice que el 90% de sus compañeras se volvían... O eran bisexuales, pero buscaban... O eran lesbianas y buscaban parejas femeninas... Porque por el asco que damos los hombres cuando vamos a un sitio de esos... Por cómo nos comportamos... Por lo babosos que somos... Lo cual es para hacernoslo mirar también... No tiene... Porque ella esté desnudándose... No tiene que ser que nosotros... Pues... Toquemos de más... Todo ese tipo de cosas que, al parecer, le sucedían... Y que en la película, en cierta medida, reflejan... O intenta reflejar... Aunque el gorrino sale mal capado... Showgirls... Es la historia de una joven que viene de un pueblo... No sabemos cuál... No sabemos dónde... Perdió la mano de Dios... Que se muda a Las Vegas... Porque quiere ser bailarina... Profesional... Quiere dedicarse al baile... Pero al baile de verdad... No a cualquier baile... No, no... Prostitución, no... Baile de street... No, no... Yo voy a ser bailarina de verdad... Ya, mi loco... Pero a lo mejor podría ser ido... A Nueva York, a Los Ángeles... Y primero estudiar bien... Locura que me puede dar a mí... Pero bueno... Si esa fuera la única laguna del guión... Dios mío, en mi vida... Que a gusto estaría yo... Esta noche dormiría como un bebé... Pero es que no es la única... Es que hay millones más... Entonces, este personaje... Viaja a Las Vegas... Y... Acaba trabajando como stripper... Y posteriormente entra a trabajar... Dentro de una compañía... De estas de un gran hotel... Donde lidera una... Una suerte de arpía... De macho alfa, pero en femenino... Que es la que controla a todo el mundo... La que parte y reparte... La valladera principal del espectáculo... Y a la que la otra quiere parecerse... No quiere conseguir su puesto, en realidad... Eso hace... Repito... Le voy a dar los spoilers... Que esta rivalidad... Que en realidad es atracción sexual... O atracción romántica... Desde el principio... Hay una gran química... Entre ellas dos... Bueno... O algo así... Hace que... Que ellas dos... Que hay un tirada floja... Que hay una química sexual... Un esto... Pero acaban... Bueno... Discutiendo... Peleando entre ellas... Este personaje... Y al final... Pues... Acaba haciéndole la puñeta... A la más joven... Al personaje protagonista... Hasta que... Le empuja por las escaleras... Para quedarse con su puesto... Lo consigue... Ha conseguido todo... Al hombre... La fama... El dinero... Pero... Un giro final... Pues... Hace que... Decida dejarlo todo... Y huir de allí... Y... Y olvidarse de... De quién era... Y de quién... Quería ser... Para centrarse... En quién puede ser... Y en quién... Necesita ser... Eh... No solamente... Que al final sea... Terriblemente malo... Es que... Y sin... Sin alma... Aquello... Es que... Repito... Esta gente quería repetir... El éxito... De instinto básico... Y pensaron... Que reunir al mismo guionista... Joves Terzas... Y al mismo director... Eh... Polver Joven... Les iba a dar el mismo éxito... Pero es que... Resulta que esto no es un thriller... Es... Una... Es un drama... Musical... Con bailes... Y resulta... Que este drama musical... Con bailes... Y todo eso... Mmm... No solamente está centrado en ese mundo... Como os he dicho... El mundo del... Del striptease... Que ya contra Gina Jimmison... Lo que emplea y tal... Pero que como tal... Es que no tiene ninguna emoción... Ni un interés... Más allá de ver desnudos... No solamente está centrado en el mundo del striptease... O en el mundo... De los desnudos... El baile erótico... El baile... Eh... Como expresión erótica... O sensual... Porque... Hay distintos locales... Y distintas formas de entender el baile... A lo largo de la película... No solamente va apuntando a eso... Sino que... Eh... Lo que en instinto básico... Era un reparto solidísimo... Con una sunstone que... Derretía el hielo... Con una mirada... Que era todo presencia... Todo potencia... Con una inteligencia emocional enorme... Con un Michael Douglas entregado para la causa... Con un reparto... Brillante... Aquí es un desastre... De tren descarrilando... Tres trenes descarrilando... El reparto es... Espantoso... No porque sean malos actores... Que el Malajan... Ha demostrado que es muy buen actor... Con David Lynch... Sobre todo... Elizabeth Berkley no lo ha demostrado... Y ahí está uno de los problemas... Si es verdad... Es que Elizabeth Berkley... Tiene el carisma de una lechuga... Elizabeth Berkley venía de... Salvados por la campana... Serie en la que yo adoro... Pero... Es que esta actriz... No tiene el carisma... Para sacar a este personaje adelante... Ni para sacar la película adelante... Lo siento en el alma... Y de nuevo... Mi única estrella... Es porque está Gina Gerson... Gina Gerson... Es el único motivo... Que se salva de esta película... ¿Por qué? Porque parece la única... La única... Que sabe de qué va esta vaina... Parece la única... Que se ha enterado... De lo que el director decía... De lo que el director pedía... O de lo que el guión quería contar... Con humor... Parece que es la única... Que está diciendo... Mira, tío... Esto es una mierda... Yo me lo voy a pasar... Teta... Me lo voy a pasar... Pirata... Haciendo este personaje... Y le da un punto de perversidad... De mala leche... Aparte de ser el único personaje... Que transmite algo a la cámara... En toda la película... El único... Y con diferencia... Que transmite algo a la cámara... Aparte de eso... Tiene las suficientes tablas como actriz... Y las suficientes defensas... Como actriz... Para hacer creíble su papel... Creíble... Es mucho decir... Pero por lo menos tolerable... De decir... Vale... No me incordia... Como me incordia en el resto... Porque el resto... Están muy muy mal... Y porque el resto... Siguen un guión... Que no tiene ni pies ni cabeza... Que apunta en una dirección... Continuamente plana... La escena de arranque... Es lo más... Ridículo del universo... Chica que hace auto-stop... Que de repente coge... La recoge una persona... Que no conoce de nada... Pero... Y que intenta... Pero ya sacas una baja... Para decirle... Eh... Cuidado machito... Eh... Te reviento aquí mismo... Pero luego... A los 10 minutos... A los 2 minutos de película... A un minuto de película... Simplemente cuando llega la pegas... Se le olvida todo... Y dice... Bueno... Vale... Dejo mi maleta en el coche... Y el tío... No pensarás... Bueno... Que... Alguien puede tener un gesto bonito contigo... No todo el mundo quiere... Jorobarte... Y ya... Bueno... Pues dejo la maleta aquí... Chicas... Y he sido casi amenazándome con la cuchilla... Toda la... Bueno... El momento en el que ella le está amenazando... Y el... Si no guardas esto... Voy a... No sé qué... Y hace... Casi causa un accidente... Es como... Ah... Bueno... Como te pone nervioso... Que utilices el cuchillo... Pues lo mejor es que matéis los dos directamente... Nada tiene sentido en la película... Eso llevas 2 minutos de peli... 2... Santos minutos... Y ya estás con eso... Y dices... ¿En serio? ¿De verdad? Y claro... Yo no he recordado la escena de arranque... Pero estaba viéndola de nuevo... Y estaba diciendo... Ay... Pala que me espera tú... Que esto dura 2 horas 12... ¿Dónde me meto yo ahora? ¿Debajo de qué piedra nos escondemos? Y es así... Durante todo el metraje... Es ridículo tras ridículo... Los diálogos son para cogerlos con pinzas... Consiguen que el desnudo femenino y masculino... Resulte totalmente anti-erótico... Antipasional... Anti-todo... Estás viéndole y estás diciendo... Mira... Por favor... No... 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 Es que... Para que os hagáis una idea... Aquella película que hizo Madonna... Con Willem Dafoe... En plan thriller erótico... Siguiendo la moda... De Showgirl... Es mejor que esta... De Showgirl... Perdón... De Instinto Básico... Es mejor que esta... Por lo menos los actores... No están de forma tan ridícula... Porque están pasadísimos de vueltas... Solo hay que ver la escena en la que ella... Le pagan mil dólares... Por... Para hacer una presentación... De un objeto... De un material... Su trabajo... Pero simplemente... Lo firmado todo... Oficial... Y la proponen irse a la cama... Ella con... Y su amiga... Su compañera... Con el tipo... Con uno de los jefes del... Del casino... Y con el... Con un high roller... Un alto apostador... Y ella se indina mucho... Y lo habla con el personaje... De Caín Malajan... Y el otro le echa la bronca... Al tipo que lo ha hecho... Pero luego... En cuanto ella se va... La llama para decirle... Que perro eres... Ven aquí... Cuéntamelo todo... Eh... Que golfo... Como te he engañado... Eh... Nada... Esta tía está loca... Tú vente para acá y me lo cuentas... Y estás viendo ese momento... Y estás diciendo... No puede estar peor escrito... Pero es peor... No puede estar peor interpretado... Pero es peor... No puede estar peor dirigido... Porque... Todo esto... Si un director... Tuviera un más mínimo interés... En esta película... Las escenas de baile... Tendrían algo... De chispa... De vida... De fuerza... Y ni una sola... De hecho... Chispa... Y sale del volcán... Gina Gerson... Y es como... Da igual lo que hagáis... No transmiten nada aquí... Nadie transmite nada aquí... Solo ponemos cara de intensito... En el mejor de los casos... Pero las escenas... No tienen sentido... Es... Todo... Absolutamente todo... Es... Es terrible... Es... Uy... Que me cargo esto del susto y todo... Perdonad... A ver... Es que... Estoy hablando de una película... Que fijaos... Hay... Casi una intención... No sé si es... De Paul Verhoeven... De decir... Voy a hacer la mayor mierda del universo... Y voy a ver hasta donde me dejan llegar con ella... Que vengo de hacer un taquillazo de la leche... Y creo que... Según avanza la película... Vas descarreleando más el tren... Es que te he dicho... Es un tren que ves que va a descarrelear... No es un tren que descarrela desde el primer minuto... Pero descarrela en plan... La de abajo... Los pasajeros saliendo por ahí volando y tal... Porque desde el primer momento... El guión es horrible... Y desde el primer momento los actores están nefastos... El tipo que la recoge... Y creo que se llama Jeff... No puede ser más malo... No hay forma humana ni divina de que sea peor actor... O de que interprete peor esa escena... Porque a lo mejor no es tan mal actor... Y lo cual me da a entender que el pueblo joven dijo... ¿Queréis que haga otra erótica? Yo hago otra erótica... Pero no va a ser un thriller... Y le dirían... Bueno... Lo que tú creas... Va a ser una película artística... Vamos a... Va a haber desnudos y sexo... Pero vamos a aspirar a los Oscars... Y la gente le diría... Vamos... Bravo... Bravo... Verjoen... Bravo... Qué bueno eres... Qué gran idea... Hasta que empezaron a ver los dailies... Y diría algún... Ostras... Pero el verjoen yo creo que sigue diciendo... En alguna nos van a echar a la calle... A todos... Quiero ver hasta dónde aguantan... Sin echarnos a la calle... Y leña... Aguantaron todo el proceso... Y al final tuvimos la película de los cines... Y yo la recuerdo de salir del cine... Y decir... Alala... Pero esta porquería que es... Había un cine en mi pueblo... Que ahora ya no es cine... Bueno... Es sala de proyecciones... Pero nos dejaban... Te dejaban entrar... Sin importar la edad de la película... O la recomendación legal de la película... Principalmente porque te pueden prohibir el paso... Que lo sepáis en los cines... Por diferentes... La censura en los cines españoles... Es una recomendación... Nunca una obligación... Hasta un niño puede ir a comprarla en Trace... Estás obligado a vendérsela... Salvo que la líe muy parda... No puedes echar a la persona del cine... En ese sentido... Pues este hombre... Quiso comprobar hasta lo dejo... Es que le dejaban... Le dejaban hasta el final... Y por el camino nosotros... Sufrimos un soporte terrible... A mí me estaban costando... Es que es eso... O sea... Hasta los desnudos son feos... Pero es que me estaba costando... Terminar la película... Cada vez era más cuesta arriba... Más cuesta arriba... Más cuesta arriba era decir... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Termínate ya... Que llegue ya la despedida en el hospital... Que te marches ya... Y me dejes tranquilo... Porque no hay por dónde cogerla... Y tiene... Una de las cumbres de la película... Es la escena de sexo... Tiene varias escenas... De semisexo... De sexo... Que son bastante pobres... Por ejemplo... La del lap dance... La del baile este pegado... Que le paga el personaje... De Gina Gerson... A la otra... Y esa escena... Tú la estás viendo... Y dices... ¡Qué mala es! Pero es que luego llega la escena... Del sexo en la piscina... Yo no sé si estaban teniendo sexo... Si ella iba a vomitar... Si te estaba poseída... Yo estaba por llamar a un exorcista... Y decir... Sal de este cuerpo... Yo te conmino... Es la escena más anti-erótica del universo... Más mal rodada del universo... Peor planificada del universo... Con peores interpretaciones... O sea... Todo está mal en esa escena... Todo... Todo... Absolutamente todo está mal... El tipo de coche que es... Cómo se desarrolla... Todo está mal... Todo está mal... El coche con el que él la lleva a casa... A la casa... Antes de acostarse con ella en la piscina... Pero ese... Esa escena de sexo en la piscina... Es terrible... Está terriblemente mal hecha... A todos los niveles... Luego el walk-off seinde por la mañana... Todo... Todo es horrible en esa escena... Nada tiene sentido... Y nada tiene sentido en la dirección de que... Sabes... Que no hay forma de salvarlo... Me hace gracia lo de que ahora sea una película de culto... Y que muchos te digan... ¡Buah! Yo quiero verla... O sea... Yo la he visto y he encontrado que dando la vuelta entera a la película... Ahora es una joya... No... Ahora es la misma basura... Que hace... Veinte años casi... Solo que te hace gracia... Y te ríes... De algunas tonterías... Pero mientras... Tú la estás viendo y yo como espectador... Lo más neutral posible era como... Elizabeth Berkley mal... Normal que se vaya a cargar su carrera... Y lo único bueno es Gina Gerson... Gina Gerson es un torbillino... Y Gina Gerson tiene claro en qué película está... Es la única que supo decir y decir... Ver y decir... Sé qué mierda estamos haciendo... No va a gustar a mis jefes... Pero... Tengo que hacerla... Pues... Es la única... Que tiene claro eso... Tiene claro que esto es una mierda... Que su jefe le han mandado a hacerlo... Y que hay que hacerlo... Y se entrega a ello con una sonrisa y una diversión enorme... Y entonces tú la ves y dices... Se le está pasando pipa... Que hay cabrona... Es la única que se lo está pasando pipa... Haciendo la peli... Y los demás están sufriendo todos... Y ella está... Divertida... Lanzada... Despierta... Con un carisma arrollador... Mucho más que su compañera... Con lo cual... Acaba siendo todavía más evidente... Lo que ya sabemos que... Elizabeth Berkley era mejor... Como bailarina dentro de la propia película... Pero como estrella de la película... No... No... Esos... Esos desvíos... De la atención del espectador... Para lo del tío que le está preparando el baile... Y luego se lo encuentra... Y se va a saludarle... Todo eso... Está programado para que tú... Viendo la película... Digas... No me puede importar menos... No me puede importar menos... No puede ser más terrible todo... Dios... Y no voy a seguir metiéndome con ella... De verdad... Lo siento Juanjo... Que mi amigo... Una estrella... Es estridente... Sobrequemada... La banda sonora es del montón... Las coreografías son espantosas... Lo siento en el alma... Juanjo... De verdad... No sé si es tu película fetiche... Tu película favorita... La película... Que te reveló... Que... Te gustaban las mujeres... No lo sé... De verdad... Estoy en tono broma... Porque me lo he tomado a broma... Esta película es casi para tomarse la broma... No lo sé... Juanjo... Pero espero que no me odies demasiado... Por la de la de estripado... No quiero meterme más con ella... No quiero hacer más sangre... Porque repito... Creo que es una película extremadamente floja... Muy 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 floja... Para mí es una película... De una estrella... Y esa estrella se llama Gina Gerson... Y el resto es... Horrible... 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 Es de esas películas que... Yo juro que no sabía como sentarme a verla... Era en plan... Ay... Ay que no acaba... Ay... Por favor... Por favor... Que alguien venga a ayudarme... Que esto no se termina nunca... Nunca se acaba... Y es verdad... Nunca se acababa... Pero terminó... Terminó... Como va a terminar esta videocrítica... Juanjo... Muchísimas gracias... Gracias por apoyarnos... Muchísimas gracias por pedir este vídeo... Siento... Nada más no poder hacer una crítica... Más constructiva... O más sana... Pero la verdad es que la película... Me decepcionó mucho en su momento... Pero es que ahora viéndola de nuevo... Es decir... Es todavía peor de lo que recordaba... Así que... De verdad lo lamento... Te voy a pedir que le des al like... Como a todo el mundo... Que le des al like... Que os suscribáis... Que ya sabéis que este es un vídeo... De la revista en cine... Que tenéis la revista en los kioscos... Y que además tenéis nueva web... Nueva web... Nueva... La dirección es la misma... La web está remozada y cambiada... Para que sea más accesible... Más rápida... Con mejor base de datos... Todo eso... Y además tenéis la revista en el kiosco... Y por supuesto... Al lado del botón de uniros al canal... Al botón de... Seguir el canal... Tenéis el botón de uniros al canal... La membresía... Por si queréis disfrutar de nuestros... Hasta seis vídeos... Todos los meses... Y además... Un directo en exclusiva... Para... Vosotros... Que estáis hoy por aquí... Pues los que decidáis... Sumaros... A esa iniciativa... A ese... Pequeño rincón... De este canal... A todos aquellos... Pues... A todos los que tengáis suscrito al nivel adecuado... Podréis ver esos directos... Y hablar con nosotros... Y una cosa que no decimos mucho... Pero que... Que podéis intentar participar... Y decirnos... Oye... Yo quiero salir ahí a hablar con vosotros... En este momento... Nada más... De verdad... Muchísimas gracias... Juanjo... Por este vídeo... De verdad... Espero que no te haya ofendido... No te... Haga ningún mal... Mi opinión... Y os siento... Nada más... Para mí... Showgirls... Es una película... Horrible... Horrible... De verdad... Pero... Gina Gerson... Forever... Todos con Gina Gerson... Nada más... Like... Suscribiros... Ya sabéis... Me cuenteis lo que queráis... Al lado... Botón del like... Al lado del botón... De unirse... Tenéis el botón... Todo lo que es... Las explicaciones... El botón de unirse... Las explicaciones... De... Cómo ser miembros... Y nada más... Que... Esta vez... Es para abajo... Hortal... Y nos vemos en la próxima... Adiós... Acción... Tu revista mensual de cine y series... Con los mejores estrenos de cine... Fichas y reportajes coleccionables... Series de televisión... Y cuatro posters... Todos los meses... Búscala en tu kiosco... Búscala en tu kiosco... ¡No! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Can!